Antes de empezar con la review, vamos con una pequeña historia. ¿Recuerdan cuando les dije hace tiempo que de niño casi me muero de miedo viendo a Tim Curry caracterizado como el señor de las tinieblas en la película Leyenda? Si no se acuerdan, aquí hay un clip mío diciéndolo. No me había tratado tan mal en una película desde que de niño veía a Tim Curry vestido como el señor de las tinieblas en el torno de mis diáblos perveridos. Bueno, la cosa es que después de ver esa película, en la tele pasaron Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca, y yo me puse todo feliz al verla. Se preguntarán por qué empiezo con esa historia, y bueno, es porque me pareció divertida y deseaba compartirla. Ya poniéndonos más serios, empecemos. Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca. Un filme elogiado por críticos, por fans, por neófitos. Una de esas secuelas que rompió el estándar de que todas las segundas partes son malas. Una película que se impuso como una de las mejores hechas en la historia del cine estadounidense. En general, una obra maestra de Irving Kersner y George Lucas. Con todos estos antecedentes, solo queda una pregunta por hacer. ¿Qué puede decirse de esta película que no se haya dicho ya? Sorprendentemente, creo tener la respuesta a esta interrogante. Así que, sin más que decir, sean bienvenidos a Black Diamond Limited. Soy su anfitrión, el Jack, y esto es Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca. La review del Jack. Para entender por qué esta película ha ganado la reputación que tiene, primero hay que ver su trama, la cual, aunque sigue tomando aspectos del monomito de Campbell, ya no es tan sencilla de digerir como en la primera película. Darth Vader está en búsqueda del joven piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, dando con él en un planeta congelado llamado Hoth, donde se encuentra la nueva base rebelde, por lo que Vader y sus secuaces van a destruir la base y a la rebelión de una vez. Esto causa que nuestros personajes principales, Luke, Leia, Han, Chewie, Arto y Tripio, no escapen, pero tomando direcciones diferentes, ya que una aparición fantasmal de Ben Kenobi le dice a Luke que debe ir al sistema Degova a buscar ayuda, quien en el pasado fue su maestro, para que ahora lo entrene a él. Ya viéndose separados Han, Leia, Chewie, y Tripio de Luke y Arto, el primer grupo es perseguido a más no poder por Vader y sus hombres, y como resultado de esta persecución, Han decide que sería una buena idea refugiarse en el planeta minero Vespin, donde se encuentra un viejo amigo suyo llamado Lando Calrissian. Entre persecuciones, escondites y muchísimos asteroides, la película tiene un mensaje filosófico muy grande por debajo, que invita al espectador a la reflexión. Mientras analizaba acerca de qué podría decir que no se haya dicho mejor ya por gente más experimentada que yo, se me ocurrió algo que, hasta el momento, siento que nadie más ha dicho, y es que si Episodio 4 hubiera tenido la misma temática y el mismo tono que esta película, Star Wars nunca hubiera funcionado. Me percato de que, para que Imperio Contraataca sea la película que es hoy, se necesitaba una aventura sencilla y divertida como lo fue Una Nueva Esperanza. Claro está, los efectos hubieran seguido siendo igual de buenos y todo eso, pero la historia y personajes hubieran sufrido mucho. Se necesitaba primero conocer a los personajes e identificarse con ellos, para luego acompañarlos en un momento oscuro. Para bien, Episodio 4 fue de la manera que fue. Ya yéndonos a evaluar Episodio 5 como tal, el filme es perfecto por donde se le mire. No solo se ve una mejoría a nivel técnico, sino también a nivel narrativo. El uso de efectos como Stop Motion mejoró y evolucionó bastante, ya que los encargados de este departamento pasaron de simplemente animar a unos muñequitos en una mesa a crear a los monstruosos y gigantes caminantes imperiales, y también a animar a los malolientes Thumb Towns. La creación de los sets también evolucionó bastante, creando los puentes de los destructores estelares, los pasillos y corredores de la base del Echo y de Bespin, y sobre todo, creando el planeta Degoba, el cual parece un pantano real. La atención y cuidado al detalle que tuvieron a la hora de construir ese set me impresiona demasiado hasta la actualidad. Pero, nuevamente, el plato fuerte del filme los personajes son. Diría que son uno o dos los personajes que tienen la oportunidad de brillar en la película, pero estaría mintiendo, ya que todos los personajes tienen su oportunidad de destacar, aunque claramente hay dos que son los más desarrollados del filme. Han y Leia tienen un romance en esta película que en lo personal disfruto mucho. Es cierto, es la típica dinámica de la pareja que se odia al principio, pero que después termina junta, y aunque reconozco que eso puede ser un distractor muy grande, el director Irving Kirchner se aseguró de que no molestara tanto. Aparte, siento que tanto Carrie Fisher como Harrison Ford no actuaron sus papeles de esa manera. Principalmente Carrie, quien percibo que en su actuación lo que manifestaba verdaderamente era que Leia estaba en negación de lo que sentía, no que odiara a Han. El punto culminante de la relación de estos dos es cuando van a congelar a Han en carbonita, cuando Leia le dice a Han que lo ama y él le responde... Bueno, miremos la escena. Te amo. Lo sé. Esa línea tan simple por parte de Han nuevamente demuestra lo gran personaje que es y la seguridad que tiene al expresarse, lo confiado que es de sus sentimientos. La actuación de ambos actores es simplemente grandiosa en esa escena. Chewbacca y C-Tripio terminan siendo los recursos comédicos en esta entrega, mostrando la mayor cantidad de momentos graciosos en la ciudad nube de Bespin, pero el humor que muestran ambos personajes es más que todo por las interacciones que tienen entre ellos. Arthur sorprendentemente es tomado como otro recurso comédico, esta vez no enfocado en su personalidad como en el caso de Chew y C-Tripio, sino más bien enfocado a un tipo de comedia llamado Slapstick, el cual se caracteriza por su uso de violencia física como recurso humorístico. Este filme hace introducción de dos nuevos personajes a la franquicia de Star Wars, el mítico maestro Yoda y el embostero, jugador de cartas, apostador y canalla de Lando Calrissian, los cuales son personajes fascinantes de ver. Lando es el tipo más genial que existe en todo el mundo, la manera relajada que tiene de expresarse, el estilo que poseen sus ropas, la manera de comportarse, que aunque demuestre elegancia, en el fondo sabes que trama algo. Solo miren esa sonrisa de ahí, eso grita que el sujeto no es tan de fiar como parece. Lo mejor es que parte de esto se debe a la personalidad y caracterización que le da Billy Dee Williams al personaje. Y Yoda, por Dios, Yoda es increíble. La manera en como prueba la paciencia de Luke, como lo engaña para confundirlo y hacerlo creer que él no es Yoda, es inigualable. Con esto nos muestra que Yoda puede ser un personaje divertido y gracioso, pero cuando es momento de ponerse serios y entrenar, Yoda entrega las que posiblemente son algunas de las frases más profundas en todo Star Wars. Las lecciones que imparte a Luke son lo que considero la verdadera filosofía del Jedi. Cuando él se burla de Luke y le dice que un Jedi no busca ni aventuras ni emociones, es una realización increíble para Luke y para el espectador. Ser Jedi es más que andar matando gente con una espada de luz, dando miles de volteretas en el proceso. Ser Jedi es encontrarse en un estado de calma y paz absolutos, entregarse a la fuerza totalmente y no ceder ante tus propios impulsos. Dominar cada aspecto de tu ser para volverte mejor cada día. Cada momento donde Yoda pasa instruyendo a Luke es asombroso. Pero sin duda alguna mi momento favorito de Yoda es cuando él levanta la X-Wing de Luke. Solo con un movimiento de su mano y una nave voló. Ese es sin duda el mejor momento de Yoda en toda la saga, porque nos muestra el poder que tiene Yoda y la gran sabiduría que posee. También la manera en como la escena está filmada, como está actuada tan maravillosamente, tanto por Mark Hamill como por Frank Cost. La manera en como Yoda dice que la fuerza es algo que habita en cada ser vivo. Como somos seres de luz, como nos hace sentir que pertenecemos a algo más grande, como el score compuesto por John Williams acompaña la escena, es algo mágico de ver. Siendo totalmente sincero, se me salen las lágrimas cada vez que veo esa escena. Y a nivel técnico, la marioneta que usaron para Yoda, la caracterización dada por su principal titiretero, o sea, Frank Cost, combinado con la genial actuación de Mark Hamill, hacen que el personaje se sienta totalmente real. Francamente prefiero mil veces ver al titere de verdad, que al titere creado por CGI de las precuelas, ya que el primero en mi opinión se siente mil veces más real y natural. Y por último, pero no menos importante, los personajes que se llevan la corona como los mejores del filme son definitivamente Luke Skywalker y Darth Vader. Vader en episodio 4 ya era un tipo bastante intimidante, pero aquí el sujeto es un monstruo en todo aspecto de la palabra. Cuando los héroes del filme tienen un plan de escape, Vader ya está tres pasos delante de ellos, esperándolos del otro lado para atraparlos. ¿Cómo él tortura a los amigos de Luke simplemente para que él se desespere y vaya a ayudarlos? ¿Cómo juega psicológicamente con Luke? Y al final de todo, cuando suelta la gran revelación, ¿cómo lo tienta ofreciéndole paz y orden a través del miedo y la oscuridad? Es impresionante. De la misma manera que con Yoda o con el emperador, de quien hablaré próximamente, lo que hace a Vader asombroso no es lo que hace con la espada de luz, sino lo que puede hacer con sus palabras y su manipulación. Luke, por otro lado, es el personaje que más sufre en toda la película. La manera que él tiene de ver las cosas se ve desafiada durante toda la película, llegando incluso a cuestionarse por qué desea ser un Jedi, respuesta a que le es más difícil de contestar de lo que él pensó. Luke en la película se da cuenta que ser un Jedi es más difícil de lo que parece, y su mente y espíritu son puestas a prueba, no solo en la cueva, sino también con la gran revelación. Como él debe afrontar que su maestro le mintió, como debe reaccionar ante este nuevo conocimiento que tiene sobre la vida. Todos estos aspectos hacen que Luke se desarrolle mucho más como personaje. Para finalizar, quisiera aclarar una cosa. Constantemente en el canal he mencionado que este filme no es solo mi favorito de Star Wars, sino también es mi favorito de todos los tiempos. Aprovecharé para explicar por qué. En pocas palabras, esta película me hace ir a un lugar donde no quiero ir, a un lugar oscuro, un lugar que me aterra. Si eres una persona que ha pasado por algo muy fuerte en tu vida, y hablo de esto totalmente en serio, te puedes sentir muy identificado con lo que pasa a Luke. Cuando Luke le arranca la cabeza a la visión de Vader y encuentra que, dentro de ella está su propia cabeza, simboliza para mí en lo que te puedes convertir. O eliges un camino o eliges otro. De la misma manera que Luke en la revelación tiene que decidir volverse como Vader o elegir otro camino, yo en mi vida constantemente tengo miedo de irme por un mal camino el cual no debo tomar. Y por más reiterativo que suene, de la misma manera que a Luke no se le dan todas las respuestas, yo no tendré la respuesta definitiva de si hice bien o mal en mi vida hasta que muera. Pero, nuevamente, de la misma manera que Luke, debo luchar contra eso y demostrar cada día que puedo ser mejor. La película me habla de una manera en la que ninguna otra me ha hablado. Me dice que no tendré todas las respuestas que busco en mi vida, pero que últimamente no las necesito, y que simplemente debo guiarme de la manera en la que me he guiado hasta ahora. En mi camino encontraré ayuda, ya sea la de una princesa de un planeta muerto o un enano verde con orejas puntiagudas, pero al final el único que debe decidir qué hacer soy yo, al igual que Luke. Y para citarme a mí mismo en mi review del episodio 8, eso amigo, es la señal de que un mito funciona. No explicarnos que la fuerza es simplemente un parásito en tu sangre, sino que hace que nosotros mismos tengamos nuestras propias conclusiones de los hechos que nos son relatados. Eso es buena mitología, esa es una buena narración, y eso es lo que Star Wars debe ser siempre. Tomando en cuenta todo esto que mencioné, más otros aspectos más que no menciono, porque siento que es caer en lo mismo, como la magistral música de John Williams, quien nuevamente nos deleita con sus piezas musicales, o el hecho de que el nivel de producción evidentemente es muchísimo más grande que en episodio 4, yo diría que la película se ha ganado justamente la reputación que tiene. Es sin lugar a dudas una obra maestra, y un ejemplo a seguir para otras películas. No por nada cuando una película de una serie de filmes se vuelve más oscura y seria, a esa película la llaman el imperio contraataca de... inserta película de turno aquí. Y la puntuación que le doy al episodio 5 en el yactómetro... Es un 10 cerrado. Lo lamento, no puedo evitarlo. El filme simplemente a mis ojos es perfecto. Y este ha sido el imperio contraataca de mis reviews. Digo, la review del imperio contraataca. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, no se olviden de darle un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no se olviden de apretar la campanilla para recibir notificaciones de cuando subo un video. Síganme en mis redes sociales, principalmente en Twitter, donde paso muy activo. Nada más que decir, salvo, vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les ha hablado el Jack. Cuídense y que la fuerza los acompañe a todos siempre. Y para los que se preguntan, ¿qué opino de Boba Fett? Boba Fett es cool. Boba Fett es genial. Me encanta su armadura. Es un tipo muy callado, pero... No tiene mucha personalidad, más que ser el tipo rudo. Pero es cool. Boba Fett es cool. Boba Fett es cool. Me gusta mucho Boba Fett. Boba Fett es genial. He's no good to me dead.